hola hola tecno amigos gracias de nuevo por estar aquí en tecno clips gracias por estar viendo este vídeo y gracias por hacer parte de esta comunidad si aún no te has suscrito es momento de que lo hagas y activa las campanitas para que te esté llegando toda la información que estamos subiendo este canal sin más preámbulos el vídeo de hoy lo vamos a enfocar a que aprendas a tener un segundo teléfono en tu teléfono xiaomi bastante raro verdad realmente lo que se hace es tener dos espacios un espacio privado y uno está un espacio normal para que lo podamos utilizar sin más hablemos de este dispositivo entonces vamos a la configuración aquí en esta segunda pantalla vas a poder ver un poco mejor lo que voy haciendo y voy deslizando debo encontrar una ítem que se llaman funciones especiales dentro de funciones especiales voy a encontrar game turbo que ya lo publiqué en este canal y estas otras que los vamos a publicar posteriormente para que aprendas a utilizarlo en este momento vamos a utilizar cual segundo espacio sencillamente ingreso ahí y entonces me dice ir al segundo espacio establezca un bloqueo de pantalla en el segundo espacio y separa y proteja sus datos le digo a hacer ir a segundo espacio ok entonces ahí está cambiando que hizo hay cambio de mi espacio que estaba utilizando al nuevo espacio y me está diciendo lo siguiente cómo quieres estar pasando de un espacio al otro entonces dice dos espacios disponibles le voy a dar continuar y aquí ya me pregunta esto lo quieres hacer usando una contraseña o usando un acceso directo tú escoge el que más se acorde a ti yo te recomendaría que lo hagas con contraseña de hecho me parece la mejor forma le voy a dar continuar voy a seguir continuar por acá este dispositivo y muchos otros de tecnología los puedes conseguir fácilmente en la tienda y store aquí en santiago en el mall alto las condes adicional en la descripción de este vídeo encontrarás el link para que lo compres en línea entonces ahí está como cargando me dice establece la contraseña establece la contraseña del espacio principal primero debo crear una contraseña del estado del espacio principal y después el del segundo está le vamos a dar a aceptar me pide puede ser patrón pin o contraseña yo prefiero darle un pin me dice recuerde que su contraseña lo quiera la pantalla si la olvida toda esto es información de prevención le doy continuar y voy a ponerle una súper fácil ok le puse del 1 al 6 tú le pones la que quieras la que te acuerdes y confirma el pin de nuevo y ahí ya se dio ahora me dice con confirme la contraseña del espacio principal es decir la que acabe de digitar 1 2 3 4 5 6 esta parte es como para darle el permiso para que se cree el segundo espacio ahora me dice configura el pin del segundo espacio ojo con eso aquí que hay que hacer una contraseña diferente porque si le das la misma el teléfono se volverá loco o inclusive no te dejará crearlo verdad entonces vamos a darle una diferente para que cuando la digites accedas directamente la voy a crear al revés 654 me dice confirmala como siempre 654 3 2 1 aceptar y me dice establece una huella digital esta sería mucho mejor esta función porque ya solamente con mi huella es decir con una huella puede ingresar a un usuario y con la segunda huella podría ingresar al otro usuario le voy a dar establecer espacio principal me estoy extendiendo un poco pero lo estoy haciendo para que tú lo aprendas a hacer al detalle y ahora me está pidiendo el espacio secundario le doy siguiente me dice agregue su huella está tan le había entendido y ahora comenzó a posicionar la huella hasta que ésta se llene totalmente listo termine y me dice hecho huella digital 1 listo le me devolví un paso y le voy a dar continuar y aquí ya quedo entonces si yo bloqueo este teléfono y le digito o le pongo esta huella me va a entrar al espacio 2 pero yo podría entrar al espacio donde configurar una huella totalmente diferente ahora recuerden contraseñas como era la contraseña del espacio 1 1 2 3 4 5 6 ahí está espacio 1 verdad y si lo bloqueo 6 5 4 3 2 1 ahí entra al segundo espacio como puedes ver inclusive cambia el fondo no comparten fotografía no comparten información y así vas a mejorar el nivel de privacidad de tu dispositivo xiaomi estoy utilizando el mi 9 que ya se actualizó a la versión de mi ui 12 aunque también lo vi en la versión 11 si te gustó si crees que es útil por favor déjamelo aquí en los comentarios por mi parte no es más nos vemos en un próximo tecnoclip chao chao chao